Los peligros y riesgos por los que tienen que pasar los migrantes centroamericanos en su cruce por México rumbo a Estados Unidos, así como los lazos que forman cuando llegan a los albergues, son retratados por el artista Joaquín Urrutia y mostrados en la exposición Enfrenta, que estará exhibida hasta el 17 de junio en el Museo de las Artes de la UDG. Compuesta por 27 imágenes en fotografía digital, la muestra refleja el trabajo que Urrutia realizó durante cinco visitas al poblado de Tenosique, Tabasco, donde convivió con los migrantes de paso, que buscaban llegar a Estados Unidos, pero también con quienes se quedaron en el lugar. Este ensayo fotográfico fue posible gracias a la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a raíz del interés del artista plástico, por mostrar lo que pasa con los migrantes que llegan a México, con la intención de alcanzar el sueño americano. Fue una experiencia como muy oscura, por supuesto, y una experiencia en la que tienes que batallar demasiado con la situación en que se enfrentan esos personajes. Poco a poco fui metiéndome a los más allá del albergue. El trabajo se centró en tres albergues de Tenosique, uno en el que viven migrantes homosexuales o transexuales, otro llamado Casa 72, en homenaje a los centroamericanos asesinados a manos del crimen organizado y cuyos cuerpos fueron encontrados en el poblado de San Fernando, en Tamaulipas. Y uno más, que es dirigido por una familia indígena hondureña que se estableció en Tenosique para huir de la violencia en su país. La inseguridad que representan las redes del crimen organizado en el sur del país hizo que Urrutia se enfrentara a ciertos peligros y lo obligó a tomar protocolos de seguridad para proteger su integridad física. Fui lo más prudente posible y lo más bajo rostro posible para no entrar a esos problemas. Aunque sí he tenido muchos enfrentamientos como que te llegan y te dicen, oye, ¿tú quién eres? ¿Tú juegas aquí? Pues les explicaba que no me interesaba ese tema, sino lo que está ahí. Y hasta ahí llegué a este problema y lo demás estuve mucho. Estudié el panorama de la ciudad para saber cómo irnos, cómo seguridad. Urrutia afirma que la violencia que viven los migrantes es grave y pone a niños y adultos en una situación de riesgo vital. Hay días que se ponen muy violentos de manera impresionante y hay días que llegan hasta bien poquitos y hay días que llegan dos bien asaltados. Entonces lo que yo veo en la situación ante la violencia, ante el secuestro, ante el narco, ante todos esos problemas, es un catarsis, ¿no?, de una locura. Es un poco grave la violencia. Con imágenes de Sergio Guzmán, Mariana González, Universidad de Guadalajara.